Música Hoy quiero pintar para vosotros algo muy sencillo pero con una paleta un poquito más amplia vamos a ir añadiendo colores ya en esta ocasión he elegido el color carmín el rojo cadmio medio, vermellón como sorpresa el amarillo indio apuntarlo que ahora os voy a contar un secretillo sobre ese color siena tostada, azul ultramar y blanco siempre os digo que es muy importante tener ya colocados los colores por lo menos las tres mezclas principales una base, una de luz, una de sombra si queréis alguna más y luego las demás las vais sacando sobre la marcha mientras veis como realizo estas mezclas os cuento el secreto sobre el color amarillo indio lo he metido normalmente utilizaría el cadmio oscuro que tiene una tendencia anaranjada ¿cuál es la diferencia entre estos dos amarillos? pues el cadmio es mucho más opaco y el indio es transparente y nos permite oscurecer las sombras sin aclararlas nos da unos marrones oscuros muy transparentes sienas, sombras, unos verdes muy neutros por ejemplo el óxido rojo transparente está formado por siena tostada, por amarillo indio por alizarín crimson y ultramarín un pelín de blanco es importante, nos da colores transparentes en sus mezclas como podéis ver en estas imágenes las tonalidades amarillas utilizadas por Van Gogh han perdido toda su fuerza gracias a la oxidación de los pigmentos que pueden cambiar con el tiempo sobre todo cuando se exponen a la luz aquí os muestro la joven de la perla una de las obras maestras de Vermeer fue pintada con amarillo indio que compraba a los mercaderes holandeses pero hace unos años se empezó a dudar de la procedencia de este color de hecho se cree que la joven de la perla ha sido pintada con orina de vaca de ahí se acaban el color amarillo indio curioso ¿verdad? como podéis ver el boceto inicial está realizado con pintura de palo que no emborrona nada ni ensucia el boceto y las sombras principales con polvo de grafito simplemente es para tener un dibujo lo más preciso posible después de realizar el dibujo la primera capa de pintura la he realizado con una base de color rojo cadnio medio, vermellón y un poco de amarillo indio ya veis que he utilizado muy poquito eso es para el color intermedio ahora vamos a hacer un tono un poquito más oscuro para ello vamos a agregar a esa capa base como quien dice una gota de carmín que lo oscurece un poquito más y si a ese carmín le añadimos sombra tostada y un poco de azul ultramar el azul ultramar con el sombra tostada da casi un negro perfecto que va a oscurecer ese carmín que nos va a quedar muy chulo y a su vez ya sabéis que ese carmín si no tenéis el color carmín que es un color muy caro añadiendo al rojo cadnio un poquito de azul ultramar se entorna el color virando hacia un color carmín casi siempre comienzo las pinturas con las zonas oscuras y después voy añadiendo las zonas intermedias y luego a las zonas de luz que es un color carmín que es absolutamentecha que es un color carmín Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.